¿Cómo volqueteo la cámara? No sé cómo. Gracias a la copa. Espérense. Allá. Soy nuevo en esto. No sé usarlo bien. A ver, espérenme. ¿Dónde estás? Gracias. Estoy en la locación. Estoy en la locación. Sigo aburridi. Saludos de Brasil. Hola. Sigo aquí. Estoy en el camper. Mi hijo ya se fue. Comió conmigo. Hicimos la tarea y ya se fue a casita. Así que, nada. Me quedaré aquí a hacer mi última escena. ¿Ustedes qué cuentan? Ay, saludos, Pachuca. A Silvia Navarro no la he visto. Tengo que verla. Me urge. Bueno, acá el calor. Aquí está lloviendo, pero también hace un calor terrible. Amo a Montorrey. Te amo. Yo más te amo. Arturo. Gracias. Silvia. De Puebla. Mándome su Guadalajara. ¡Ey tú, Daniel! ¿Qué haces en Periscope? Me tienes abandonadí, amigo. Abandonadí. Es más, eres mi ex a mí. Te quiero. Colima. Saludos Brasil. Toluca. Ay, qué lindo. No, ¿por qué no hice esto hace rato? Vean. En Guadalajara, bueno, aquí. De Honduras. Saludos. Andy Carol. KMS 27. Soy no sé qué. No alcanzo a leer. Esto va muy rápido. Soy muy lenta. Oigan, cuéntenme. Ah, les cuento que estamos muy contentos porque la respuesta del público ha sido bien padre. O sea, de todos ustedes. Les gusta la novela. ¿Les gusta Cassandra? A mí me encanta. Me divierte muchísimo. Este, y cada vez hay escenas más divertidas. Saludos, Gaby Fer. Ay, gracias. Oye, cuéntenme. ¿Les está gustando Amazonas o no? Qué bueno que les gusta. Bueno, pues, está pasando. Bueno, ahorita nosotros obviamente vamos grabando un poco más adelantado, pero van a pasar muchísimas cosas bien divertidas. A ver, cuéntenme. ¿Quién les gusta más de Galán? ¿Eduardo o Fabrizio? Hola. ¿Qué te pasa? ¿Dónde he hecho qué? Los sitios más donde he hecho qué. Fabrizio, Eduardo, Fabrizio, bueno, y de todo, ¿eh? Bueno, pues, pues va a pasar de muchas cosas, así que ya decidirán ustedes. Oigan, y que mucho a mí, también también te mando un beso, Ale21, M. Buena Silvestre, Junior Cosco, Victoriano, España, los amo. Saludos a Lima, Perú. Ay, tengo un amigo en Perú que justo está viviendo ahorita allá. Me invitó, igual y terminando la novela me voy a Perú. Quiero ir a Perú, a Perú. Y a Cuba, que no conozco. Ay, qué bueno que les está gustando. Ya, Ricardo, ¿cuándo nos casamos? ¿Para qué casarse? Mejor así. ¿Qué? Gracias. Bueno, entonces, bueno, es de Rubén Díez. ¿Qué le pasa, muchacho? ¿Saben qué? Que ya necesito lentes. No veo. No sé si veo. Me caso. ¿Cuándo nos casamos? Órale, pues. No, me lo estaba abrochando. Mira, les enseñé mi camper. Mira, les voy a enseñar mi camper. Están mis agüitas, mi té, mi lunch, mis bolsas, mis cargadores. ¿Dónde quiero, Vicky? ¿Vos doy? ¿Eres mexicana? Sí, soy mexicana. Viva la soltería. Oigan, este, mi bolsa, mi mochila, mis zapatos, mi ropa. Eh, ¿qué les cuento? Ah, sí, les iba a decir que, este, sí, quiero ser tu novia. Súper. No, no tengo novio. Dani 009. Bueno, ya les enseñé mi, de hecho me estoy quedando sin pila. A ver. Déjenme que volteé la cámara, a ver cómo le hago, cómo le hacía. Ahí está. Entonces, les cuento que he estado aquí. Pero, les cuento algo. Yo me desespero, soy una mujer muy activa. Entonces, me desespero estar encerrada. Entonces, hace rato que tuve el libro, como cuatro, no, tres escenas tuve libre y corrí a hacer el súper de mi casa. Me fui a hacer el súper aquí atrás, que hay un lugar para hacerlo. Y me fui y compré todo mi súper. Y luego, así ya no siento que pierdo el tiempo tanto. Ya leí mis capítulos, mis escenas de mañana. Angie 25, ¿te mando besos? Ay, quiero a Monterrey. Sí, sigue lloviendo, sigue lloviendo acá. Este, pero nada, ya me cancelaron las escenas de interiores. Solo voy a hacer una escena que es de calle, que es locación. Y ya. Luisa Valdés. Hola, ¿no somos primas? No. Yo siempre me traigo mi té, pero ya se enfrió, pero de todos modos me gusta frío. Oigan, ¿qué hacen? Aquí ya va a empezar la novela. Váyanse a ver la novela y me cuentan qué va a pasar, por favor. Creo que hoy... Ay, ya sé, ¿en qué va? Hoy va a estar buena. No se la pueden perder. ¿Ok? Ay, se pierde un poco la señal, creo. Me está cargando esta cosa. No los veo porque algo está pasando y no sé qué es. Ahí está, saludos de Toluca. Luis. Hola. Ay, cómo extraño a lo que la vida me robó. Qué buena novela. Pero ¿saben qué? Seguimos siguiendo el mismo chat. Nos seguimos llevando todos los de la novela. Fue una novela bien padre. La verdad es que tenemos muy buena relación todos. Nos queremos mucho. Fue una novela verdaderamente de amistad. Se notó, ¿no? Costa Rica. Ay, Mariluz es de Costa Rica y me trajo tapitas. Ahora que fue, me trajo tapitas que me encantan. A la Rufo. Ahí anda. Ahorita la voy a buscar. Por cierto, hoy se veía Vicky espectacularmente hermosa. Traía un suete rosa y todos dijimos, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué onda contigo? El rosa le queda cañón. Se veía guapísima. Bueno, se ve y está guapísima. La verdad es que te pasa. La amo. O sea, una foto, ¿dónde estabas? Ay, no, va muy rápido esto. Gretel Spine. Aquí anda. Este, les cuento que amo a la Queen. Este pasa. Y mi papá lo máximo. Me consientan mucho. Mucho. La verdad, como ustedes. Besos. Te mando besos. Salúdame. Te saludo. Mefepos. Tienen unos nombres muy raros. No los puedo decir tan rápido. Pasa esto muy rápido. Demasiado. Maribel 50. Ah, eres una reina. Puebla. Hace mucho que no voy a Puebla. Gracias. La verdad que estoy muy cansada. Sí, han sido unos días pesados. Pero ahí vamos. Ana Brenda no la he visto. Yo voy a ir. Ah, yo quiero ir en agosto a Cuba. De hecho. No sé si me voy a ir. O sea, no sé. Tengo que organizar bien mis vacaciones. Porque terminamos de grabar la novela en julio. En julio terminamos de grabar. Y tengo que organizar bien mis vacaciones. En agosto primero nos vamos a ir, este. No sé, España. Ah, quiero ir a España. De hecho voy a ir a España. Voy a ir a Europa. Vámonos a Cuba. Sí. Ricardo Moraz. 96.088. Va. No, sí voy a ir a España. De hecho. Me quiero ir. Me voy a ir 20 días a Europa. Porque son los 20 días que se va Santino con su papá de vacaciones. Entonces me quiero ir a Europa. Entonces ahí voy a andar. Y seguro te voy a buscar. Ahí nos veremos. Para sacarnos la foto del recuerdo. ¿Saben qué? No conozco España. ¿Pueden creerlo? O sea, por eso. O sea, de este año no pasa que no conozca. Quiero ir ya. La verdad. Ay, gracias. ¿Saben que me fregué la espalda? Porque yo no tengo coxis. Sí, no tengo coxis. Me lo quitaron cuando tenía como... Uh, hace un par de años. No, hace mucho. Me lo quitaron porque se me fracturó y me quitaron todo el coxis. Entonces, el coxis te ayuda a protegerte la columna de golpes, de caídas, de todo. Entonces ahorita montando, estuvimos una semana en la ocasión y estuvimos montando. Y yo creo que ahí me inflamé un nervio en la espalda. Y no, me tuvieron que inyectar desinflamatorio, con cortisona. O sea, estuvo duro. Tengo que tener mucho más cuidado. Como ya no tengo coxis, tengo que tener mucho más cuidado. Marcela de Brasil. Besos. Marcela de Brasil. Córrenle. Váyanse a ver la novela. Los quiero. Bye. Los amo.